Un terrón de bendiciones que disfruta del reino de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. En Génesis 3.15, Jesús vino como Cristo y dice, Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, ¿qué tipo de persona tiene un corazón limpio? Es la persona que cree que Dios vive conmigo como el Espíritu de Cristo. Génesis 3.15, Jesús Cristo, el Rey de Reyes que vino como cimienta de la mujer, aplastó la cabeza de la serpiente, Satanás. Entonces, en el nombre de Cristo, debes destruir las obras del diablo en tu cuerpo para que tu corazón pueda ser purificado y la bendición de ver a Dios vendrá. Jesús es Cristo. Somos hijos de Dios. Todos problemas acabados. Satanás, vete, lleno del Espíritu Santo. Oseas 4.6 dice que, si no conocemos a Jesucristo, que es uno con Dios, en Génesis 3.15, el hombre ciertamente perecerá. Sin embargo, en la batalla espiritual para destruir las obras del diablo en tu cuerpo con el nombre de Cristo, serás victorioso, incluso en tu debilidad. La Biblia revela la razón por qué el hombre fue destruido sin conocer al Dios viviente. Nuestros hijos deben conocer el evento más importante escrito solo en la Biblia. Entonces, ¿qué es este evento solo en la Biblia? Originalmente, creado a imagen de Dios, el hombre estuvo junto con Dios, conquistando y gobernando la tierra como un feliz terón de bendiciones. Pero antes que Dios creó el mundo, la serpiente antigua, Satanás y el diablo, cayeron a esta tierra siendo a contra Dios, trayendo oscuridad, vacío y caos. En Génesis 3, Satanás entró en la serpiente y derivó a Adán y Eva con mentiras. Incluso si comes del fruto prohibido, nunca morirás. Dios te dijo que no comierás porque si comes, tus ojos te abrirán y llegarás a ser como Dios, conociendo las cosas buenas y malas. ¿Qué pasó con Adán y Eva que cayeron en la tentación de Satanás y dejaron a Dios? Perdieron la imagen de Dios y sus espíritus murieron. En resultado, fueron dominados por Satanás con el poder de pecado, muerte y infierno, arrastrados a un estado de destrucción, maldición y desastre eterno. Desde que Adán desobedeció la palabra de Dios, todos sufren del pecado original de Génesis 3, controlado por Satanás con miedo. Viven por sus propios pensamientos y voluntad. Todos los problemas comenzaron con Satanás el diablo. Por eso, Dios nos dio el Evangelio original Génesis 3, 15, el Mesías Jesucristo, la simiente de la mujer. Dios dijo, Génesis 3, 15, en el nombre de Jesucristo, aplasta la cabeza de la serpiente que quita, mata y destruye nuestras almas. Pero Caín, el primer hijo de Adán y Eva, no usó el nombre de Cristo en su cuerpo para quebrantar el poder del pecado. Entonces cayó en el caos traído por Satanás. Y Caín perdió la adoración de sangre ofrecida por la matanza de un cordero. Y adoró con el grano que había cultivado. Al final, Caín, quien ignoró la adoración de la sangre de Cristo de Dios, fue manipulado por Satanás, quien trajo resentimiento contra Dios, odio y envidia de su hermano Abel, y lo mató. A causa de Caín y sus descendientes que se opusieron y dejaron a Dios. Una gran calamidad sobrevino a toda la humanidad. En los días de Noé, las personas completamente poseídas por el diablo se llamaban Nephilim, espiritualmente ciegos. No saben Satanás que conduce todos a la maldición, desastre y muerte. Además, parecen conocer a Dios, pero no conocen el secreto de Jesucristo, y viven como hijos del diablo, llenos de mentiras y maldades. Siempre está pensando solo en las obras del diablo. ¿Qué debe comer, beber y vestir? Pero Noé construyó un altar a Dios y llamó el nombre de Cristo que aplastó la cabeza de la serpiente en Génesis 3.15. Noé se quedó con Dios, construyendo el arca de salvación en Génesis 6.14, que venció el gran diluvio. Noé construyendo el arca de salvación en Génesis 3.15. Después de la época de Noé, los humanos que dejaron a Dios se volvieron más arrogantes. Poseído por el deseo de ser elevado como Dios, la gente fue capturado por las mentiras del diablo, diciendo que viviría feliz sin Dios si se esforzaba con celo. Así, la gente trató de construir la torre de Babel, hasta la cima del cielo con un solo corazón. Pero Dios confundió su lengua, que nadie se entendía y se detuvieron. Al final comenzó la maldición de la torre de Babel en la que la lengua se confundió. Por eso, Dios nos dio la respuesta para salir de la maldición del pecado original en Génesis 3, los nefilim en Génesis 6 y la torre de Babel en Génesis 11, que entraron en nuestros cuerpos. Como Dios prometió, Jesucristo, simiente de la mujer en Génesis 3.15, vino a la tierra. Al morir en la cruz y resucitar, Cristo aplastó la cabeza de Satanás, quien trajo el problema fundamental a la humanidad. En el momento que alguien cree en Jesucristo con su corazón y lo acepta con su boca, el Espíritu de Cristo entra como Emmanuel, dándoles el estatus y autoridad de hijos de Dios. Es obvio que cuando creemos en Jesucristo, somos salvos y vamos al cielo. Sin embargo, hay un secreto para disfrutar del cielo incluso en esa tierra. ¿Qué es? Jesús dice, Si usas el Espíritu de Dios para expulsar los espíritus malignos dentro de ti, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Comenzando la batalla espiritual que destruye las obras del diablo en su cuerpo todos los días con la autoridad de Cristo dada a los hijos de Dios, disfrutando del reino de Dios, conquistará la tierra y saldrá victorioso. Génesis 3.15 En el nombre de Jesucristo, Satanás inmundo que me impide proclamar el nombre de Cristo, me hace vivir como si Dios no existiera y quita los sueños de Dios. Maldición de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, sal de mi cuerpo. En esta semana, en vez de hacer las obras del diablo que es mentiroso y codicioso, haga la batalla espiritual que rompe la cabeza del diablo que engaña mi corazón y mi mente. Por eso, los bendigo para que sean la cumbre espiritual que podrá disfrutar del reino de Dios y soñar con la evangelización mundial en cada paso y respiro. Dios Todopoderoso, gracias por darnos Génesis 3.15, donde Jesús vino como mi Cristo a grabar el misterio de la batalla espiritual a salir de Génesis 3, el estado de destrucción eterna y disfrutar del reino de Dios. Ahora, permítame usar el nombre de Cristo como un hijo de Dios en el evangelismo que rompe las obras del diablo para ser una cumbre espiritual que da a Cristo a 237 países. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.